Antes de ver este nuevo vídeo permíteme hablarte de OneFootball, la aplicación líder del deporte rey. En OneFootball encontrarás noticias, resultados, clasificaciones, podrás buscar a tu jugador favorito y ver toda la información de la temporada, así como configurar notificaciones sobre tu equipo y tu selección nacional. En la descripción te he facilitado un link para descargarte la aplicación de manera totalmente gratuita. Año 2011, River Plate perdía ante Belgrano en la promoción, y por primera vez en su historia descendía a la categoría B del fútbol argentino. Tras un duro y sufrido año en la segunda división, el millonario iba a lograr con gran dramatismo en la última fecha su ansiado ascenso. Ya de vuelta a la división mayor, la banda roja finalizaba el torneo inicial en una discreta octava posición. Sin embargo en el torneo final River volvió a mostrarse competitivo. El elenco de Núñez peleó el título hasta la penúltima jornada, finalizando invicto en el Monumental y logrando un subcampeonato que le dio el billete para la Copa Sudamericana. Tras 4 años de ausencia el millonario regresó a los torneos internacionales, en donde fue eliminado en cuartos por Lanús a la postre campeón de la competición. De vuelta al campeonato nacional River decepcionaba realizando un mediocre torneo inicial, aunque la banda se consagraba después con su triunfo en el torneo final 2014. Una victoria en la Bombonera 10 años después, daba a los de Ramón Díaz un impulso anímico en el campeonato. Los de Núñez fueron paso a paso creciendo en el torneo, y se abrazaban a la épica en un trepidante encuentro ante Rafi. Después de un espectacular intercambio de golpes, la Academia tuvo el empate en el tiempo de descuento, aunque Chichizola, haría estallar el Monumental. Gracias a ese triunfo, el conjunto riverplatense llegaba como puntero a la última fecha del campeonato, y tras aplastar a Quilmes por un rotundo 5-0, River se coronaba como nuevo campeón. Dos años después de su ascenso, dejando atrás mucho sufrimiento, el conjunto millonario volvía a dar la vuelta olímpica, alcanzando su estrella número 35 en el campeonato nacional. Solo una semana después, River se impuso a San Lorenzo en la superfinal entre campeones, y levantaba la Copa Campeonato. Sin embargo justo a continuación Ramón Díaz renunciaba de forma inesperada, y Marcelo Gallardo era presentado como nuevo director técnico. Bajo la dirección del muñeco River impuso su autoridad en la Copa Sudamericana. Después de eliminar sin sobresaltos a Godoy Cruz, el millonario mostró su personalidad y tremenda eficacia ante libertad de Asunción en octavos. Y en la siguiente ronda, el club de Núñez derribaba la brava resistencia de estudiantes avanzando a las semifinales. Allí, Boca Juniors esperaba en la bombonera, en donde después de un choque de alta tensión, el 0-0 final dejaba todo por decidir. En la vuelta en el Monumental llegó la Hora de los Valientes, un decisivo superclásico en el que solo podía quedar uno de los dos grandes del fútbol argentino. En un comienzo electrizante, un penalti a favor de los Seneizes cortaba la respiración en el Monumental. Pero el lanzamiento de Gigliotti, se encontró con la mano de acero de Barovero. Por su parte el millonario no falló, y un inapelable zurdazo de Pisculici tenía la noche de albirrojo. Once años después, River Plate volvía a jugar una final internacional. En el primer capítulo anteaclético nacional, Orlando Berrío adelantaba a los verdolaga. Pero con otro gol de Pisculici llegaba el empate. El desenlace tuvo lugar en un monumental espectacular que iba a retumbar con una noche mágica. El millonario comenzó a ratificar su victoria tras un certero testarazo de mercado. E instantes después, otro córner votado por Pisculici encontró la cabeza de Pesela. En una noche soñada, el millonario cerraba su campaña de manera contundente. Campeón invicto de la Copa Sudamericana 2014, River Plate volvía a inscribir su nombre en un título internacional. El conjunto de Gallardo confirmaba su carácter de equipo copero ganando la Recopa Sudamericana ante San Lorenzo. Y con la Copa Libertadores 2015, llegó el momento de la gran prueba de fuego para el River del Muñeco. El millonario debutaba con un traspiante San José de Oruro, y con su estreno como local ante Tigres, un golazo de tijera de Carlos Sánchez rescataba un punto para la banda. Al elenco de Núñez le costaba arrancar en el torneo, y sumaba un nuevo empate ante Juan Aurich en Perú. En su devolución de visita al Monumental, Gabriel Mercado adelantaba a los locales. El conjunto argentino arrinconó a los chiclayanos, aunque el poste impedía una y otra vez ratificar su victoria, y en el último minuto, un tanto de Marcos Delgado silenciaba la hinchada millonaria. En el Universitario de Nuevo León, dos goles de Tigres dejaban a River al borde del abismo. Pero los de Núñez nunca se rindieron, y su carácter ganador les daba un empate in extremis que valía su peso en oro. La banda roja llegaba con vida a la última jornada, y con su victoria ante San José, y la derrota de Juan Aurich ante Tigres, lograba de forma agónica su clasificación. En los octavos de final River abrió la llave recibiendo a Boca, el cual había ganado sus 6 partidos en la fase de grupos. El encuentro se decidió tras un penalti de Leandro Marín sobre el Pitti Martínez, que Carlos Sánchez transformó con gran seguridad. En la revancha en la bombonera, otro choque de alta tensión palpitaba durante el primer tiempo, pero tras la salida de vestuarios, un hincha boquense arrojó gas pimienta a varios jugadores de River, y la Conmebol decidió dar por finalizada la serie descalificando a Boca de la competición. En los cuartos de final ante Cruzeiro, un gol de Marquinhos dejaba al millonario contra las cuerdas. Pero el conjunto riverplatense mostró su versión más arrolladora en el Mineirao. El equipo de la banda cruzada pasó por encima de los azules de Belo Horizonte, y con un rotundo 0-3, River culminaba su célebre Mineirazo y accedía a las semifinales. Allí el club de Núñez abrió la serie ante Guaraní en el Monumental. El millonario expuso su jerarquía, Gabriel Mercado adelantaba a los argentinos, y una deliciosa picada de Rodrigo Mora provocaba el delirio en las gradas. En el desquite en el Defensores del Chaco, 10.000 hinchas millonarios acudieron a Asunción. El equipo aurinegro se adelantó con un gol de la fiera Fernández que hacía soñar a los guaranís. Pero River exhibió su categoría, y una vaselina del flaco Alario liquidaba la serie. En la gran final Tigres y River Play se volvieron a encontrar en un volcán a reventar. Allí, en un duro y disputado partido, el equipo de Gallardo supo contener las embestidas de los felinos, y el empate esgingó les dejaba la definición para la vuelta en Buenos Aires. El 5 de agosto de 2015, River Play y Tigres, disputaron en un monumental desbordado de pasión la vuelta de la final de la Libertadores. Al filo del descanso, Alario abría el camino de la victoria para River. Minutos después un penalti sobre Carlos Sánchez lo transformaba el propio jugador uruguayo. El millonario acabó consagrándose como nuevo monarca de América, tras un cabezazo de Funes Mori. En sólo 4 años el conjunto riverplatense sellaba su meteórica metamorfosis. Con Marcelo Gallardo como técnico revolucionario, el millonario dejaba atrás el infierno para volver a tocar el cielo con las manos.